Son ocho los distritos judiciales que requieren al Chapo para responder por tráfico de cocaína y de heroína, además de varios delitos relacionados al lavado de dinero. El Chapo ha sido indiciado en los distritos judiciales federales, en Arizona, San Diego, los distritos del sur y el este de Nueva York, Chicago, Texas, Florida y Nueva Hampshire. El 25 de junio del 2015, 16 días antes de que el Chapo se escapara por segunda vez de un penal mexicano, la Procuraduría de Justicia Mexicana recibió la petición formal de extradicción basada en una acusación del Distrito Federal del Sur de California, en San Diego. El Distrito Judicial Federal, en San Diego, basó la petición en una orden de aprehensión en contra del Chapo y otros 22 traficantes de cocaína a través de las vías de comunicación de Estados Unidos. Las autoridades federales americanas ofrecieron vigilancias con aviones drone, pero el gobierno de México nunca respondió al ofrecimiento. Si el Chapo es extraditado, sería enviado a la prisión federal de ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos que está en el estado de Colorado, en donde pasaría 23 de cada 24 horas de total aislamiento y sin ningún contacto con otro ser humano. Quienes han purgado sentencias en esta prisión dicen que una condena a muerte es mejor que el encierro solitario. Aún con buena conducta, los presos pasan 23 horas encerrados solos y una hora afuera. Aún afuera no es como un parque, es un encierro total. En esta prisión federal hay 400 reos y entre ellos están los más notables terroristas capturados en Estados Unidos. El Chapo no tendría ya ninguna otra forma de conspirar con otros reos condenados por narcotráfico.